Pues la verdad que es un sitio que me ha encantado sobre todo por cómo me han tratado, por cómo me he sentido dentro de este local y los pequeños detalles que tienen de esa inclusión incluso en los alimentos, un montón de color y diversión y la verdad que es un sitio super guay que te cuidan un montón, lo recomiendo mucho. El cangrejo ha sido todo un descubrimiento, no sabía para nada la existencia de este sitio y me han recibido con los brazos abiertos. Es el único lugar que ha quedado con un show de transformismo clásico, es el único que queda en Barcelona, así que tenés que venir, si quieres venir algo genuino tenés que venir al cangrejo, otro sitio no hay. Ánimo a que la gente vea cómo reciben a la gente en un sitio como este y sobre todo con tantos años de historia, el buen ambiente y el buen rollo que hay aquí en Barcelona, yo lo he conocido en pocos sitios, todo el mundo, sea del colectivo o no sea del colectivo, es bien recibido en Barcelona, así que ya lo sabéis. Os invito a que visitéis una Barcelona alternativa con sitios tan interesantes como esto y que os recomienden libros como este. La librería se llama On the Road porque es un homenaje al libro de Isaac Kerouac, On the Road, en el camino, que se escribió en los años 50. Cada vez que hacemos club de lectura nos reunimos todos con un poquito de cena, un poquito de bebida. Ángel siempre propone una serie de preguntas y nos acabamos yendo de las preguntas y hacemos un debate. Es muy interesante poder en cuatro calles encontrar sitios tan chulos, poder hablar con gente tan interesante. Felicidades porque me ha parecido un rincón espectacular. No os lo perdáis. Sheila, explícame qué es lo flexitariano. El término flexitariano es añadimos a la alimentación vegana o vegetariana pescado azul. El pescado azul lo que incorpora a nuestra dieta son el omega 3, grasas buenas, saludables, para hacer una dieta más equilibrada. Para todos que os gusta la alimentación sana, saludable, que sois veganos, vegetarianos o que os guste este tipo de comida, os recomiendo venir a este sitio. Tenéis un cuidado súper especial con todos, son súper receptivos y la verdad es que Barcelona es para todos. Ya sé que todo lo que me va a salir serán palabras bonitas sobre Barcelona. Para mí es una de las ciudades más bonitas y maravillosas que van a haber. Cuando paseas por las calles tienes una sensación de libertad que de verdad yo no he conocido ni he visto en ninguna de las ciudades que he podido visitar durante toda mi vida. Es la ciudad perfecta para que venga a vivir quien quiera, quien quiera. Te sientes acogido, pluralidad, multicultural, fascinante, fascinante de verdad. Y nada, que os quiero invitar aquí porque estoy segura de que si venís os enamoraréis como todos los que vienen. Así que ¡hacia Barcelona! Recomiendo mucho este sitio, La Federica. A veces cuesta encontrar sitios que sean tan auténticos, que tengan tanta personalidad. Diego, ¿qué tal papá? ¿Cómo estás? Muy bien. Somos un bar de copas y somos un bar para pasarlo bien. Pero nos encanta también ser un punto de encuentro. Tienes que apuntarnos en la agenda. Los domingos tenemos bingo, los jueves tenemos espectáculo de drag. Hacemos charlas, hacemos concursos, hacemos fiestas temáticas. Ayuda mucho al colectivo también a sentirse cómodo. Es súper familiar y que puedes ser tú mismo en cualquier momento. No te vas a sentir juzgado ni te vas a sentir mal por nada. La verdad que ha sido una experiencia muy chula. Y te vas a sentir bon床. L وتس PUCDicas. Gracias por ver el video.